Mi querido marido Mi querido marido Me es grande pena verte tanto triste Sobre todo por lo que yo soy La casa de tu dolor Yo soy estría Déjame seguir el ejemplo de nuestras madres Sara y Rajel y Lea Y traerte una otra mujer Que pueda encirar este vacío De darete y creaturas Mi querido marido Me es grande pena verte tanto triste Sobre todo por lo que yo soy La casa de tu dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!